bienvenida a toda la audiencia de la revista medicina y salud pública hoy nos acompaña el doctor iván antunes quien es gastroenterólogo y nos hablará sobre la disfagia esofágica entre otros temas de interés general bienvenido doctor cómo se encuentra el día de hoy muy bien bueno doctor de antemano gracias por aceptar esta invitación queremos comenzar por saber brevemente qué es la disfagia esofágica disfagia es el término clínico en la que usamos los médicos para un síntoma de un paciente que el síntoma principal es dificultad para tragar para que la persona pasa hay distintas categorías verdad hay personas que tienen dificultad al tragar en el área de la sofariña pero lo que trabajamos con gastroenterólogos es dificultad en el área del esófago y después que pasa ese bolo al esófago pues dificultad o eso puede ser una sensación estar acompañado de dolor de molestia pero básicamente disfagia significa dificultad para tragar y eso puede venir por un sin número condiciones a mí me preguntaron antes de la entrevista y van a hablar de estenosis me menciona la palabra estenosis o estrechez es de estópago verdad pero pensé que hablando de disfagia podemos abarcar quizás un síntoma que es lo que te dieron estrechez donde hay otras condiciones ok quiénes son los más propensos para sufrir de esta enfermedad pues mira disfagia yo diría que la causa más común es una de las condiciones de gastrointestinales que más comúnmente vemos los gastroenterólogos como lo es el reflujo gastroesofágico el reflujo que es una condición bien prevalente bien común yo diría que todos los seres humanos en algún momento de su vida van a tener algún síntoma alguna vez de esa sensación de quemazón en el estófago esa sensación de que la comida o el ácido regresa y te quema y una de las complicaciones de los síntomas podría ser disfagia y la disfagia puede venir por distintas razones la principal sería que es el estófago que tenga que se ulcere que se lastime y puede causar cuando ese tejido va cicatrizando que se estreche el área del estófago ok así que de las causas más comunes el reflujo sin duda hay de sol en el que llamamos de motilidad verdad el estófago que nosotros no lo percibimos cuando tragamos el bolo de comida tiene que hacer unas contracciones para impulsar el bolo de comida hacia el estómago hay personas que pueden tener desordenes de motilidad no son condiciones más raras que conllevan una evaluación quizás verdad más profunda pero pueden tener desordenes de movimiento hay una condición que yo creo que no es que no es que es más común ahora sino que la aprendimos a identificar más recientemente se llama esofagitis eosinofílica que la queja principal de los pacientes es esa dificultad para tragar o que se ahogan con este carne o comiendo algo y esa condición pues ahora la reconocemos los gastroenterólogos y la pensar con más malicia y la logramos identificar y tratar antes pensábamos que era un componente puramente de reflujo y obviamente están las cosas mecánicas verdad que son más preocupantes cualquier paciente que tenga dificultad para tragar pues tenemos nosotros los gastroenterólogos que tener la malicia o la perficacia de estar seguro que no tienes el cáncer o un tumor de esófago que ocurre con alguna frecuencia hay dos causas principales de cáncer de esófago los cánceres que son más cerca del estómago usualmente están relacionados a reflujo y es un tipo de cáncer distinto a los cánceres más proximales que son los que llamamos escamosos que están más relacionados quizás al uso de tabaco y de alcohol así que decir que una persona tiene dificultad para tragarlo disfagia pues conlleva que el médico primero que el paciente llegue donde nosotros eso no es normal ninguna que sienta dificultad para tragar debe ignorarlo debe de buscar ayuda y nosotros en el historial del paciente pues debemos tratarle cuál de esas causas es la que está causando la dificultad para tragar porque cada una tiene un manejo distinto bueno y cuáles serían los tratamientos para esta enfermedad me dice que cada tratamiento es diferente pero los más usuales cuáles son pues los más usuales es por ejemplo que las causas más comunes hoy día son reflujo y esofagitis auxinofílica obviamente siempre teniendo en mente que en mi trabajo de gastroenterólogo es de críticas como un cáncer verdad la evaluación por decirte sí aparte de un buen historial y entrevistar bien al paciente muchas veces desde el historial da a nosotros una idea bastante clara de que lo puede estar causando pero casi siempre que un paciente tiene disfagia probablemente va a terminar en una endoscopia o ya por parte del gastroenterólogo para evaluar ese tejido las causas más comunes como reflujo pues lo vamos a saber casi siempre desde el historial inclusive la esofagitis auxinofílica pero conlleva que yo hago una evaluación del estófago que lo mire que vea si tiene ulceraciones que vea si hay cambiación por el reflujo los pacientes que tienen esofagitis auxinofílica pueden tener desde ningún cambio y verse normal hasta cambios bien cara condición y conlleva que hagamos biopsia del estófago para darnos el diagnóstico el reflujo que es la causa más común por la que nosotros los gastroenterólogos vemos pacientes pues el tratamiento depende básicamente de los síntomas y de los hallazgos que tengamos trata con medicamentos que inhiben la secreción de ácidos de una manera potente para que ese importante de reflujo es que conlleva cambios en estilos de vida casi siempre que tenemos reflujo está relacionado a una conducta alimenticia o de hábitos tóxicos verdad así que aparte de que el médico te pueda dar un buen medicamento para siempre va a conllevar que el paciente haga cambios en estilos de vida verdad en su dieta y en sus hábitos por ejemplo de no acostarte pues de comer comer tres o cuatro horas una vez una vez la ingesta de comida que no sean grandes cantidades sabemos que la obesidad se relaciona así que es un trabajo en equipo verdad de terapia médica como cambio de conducta del paciente la esofagitis muchas veces es una condición que no estamos muy claros todavía de por qué sucede se puede o no relacionar al reflujo y pensamos que un componente donde puede haber tu sistema inmune ataca el esófago o tu sistema inmune está respondiendo a algún alimento o alergén o verdad que causa unos cambios así que es tratar de identificarlo y cada cosa tiene su tratamiento específico bueno y cómo se puede prevenir pues el flujo como te dije tiene que ver mucho con estilos de vida y con nuestra nuestra con nuestra ingesta de alimentos con ingesta de alcohol cigarrillo en los hábitos alimenticios mantener un buen peso pero con todo y eso hay pacientes que hacen todo eso y tienen reflujo así que esos esos pacientes que a pesar de tienen reflujo probablemente van a requerir una terapia de medicamentos de parte nuestra intervención es cirúrgica verdad pero no todas funcionan y no todo paciente es candidato para eso en los niños esto se puede dar o simplemente a los niños los pequeños especialmente yo soy yo soy médico de adultos pero te puedo decir que en los niños el reflujo es algo que se ve con alguna frecuencia o con mucha frecuencia una escucha mucho de los bebos que hay reflujo también tiene que ver con hábitos alimenticios muchas veces una de las razones más comunes de reflujo es lo que llamamos en español en inglés overfeeding verdad o sobre sobre alimentación mamás se le siguen dando viviendo comida se le sigue dando verdad y el estomaguito lleno pues va a promover que haya reflujo pero si hay otras causas y obviamente un tema de incomodidad los bebés no pueden expresar que tienen quemazón en el estómago a veces un bebé que está irritado que está inquieto es que vomita con frecuencia pues eso definitivamente le busquen ayuda con un especialista de niños verdad los pacientes que sufren por ejemplo de obesidad que se ven digamos a veces muy afectados por este tipo de padecimientos cómo diferenciar si tienen disofagia esofágica o si de pronto es que tienen un problema pues que es a causa de la obesidad del sobrepeso cómo lo pueden diferenciar probablemente va de la mano o sea la obesidad promueve el reflujo el reflujo lo tiene el reflujo gastroesofágico lo que es el contenido del estómago que es ácido es ácido naturalmente no es que no es que nadie produce más ácido que otros así lo creó papá dios para protegernos de bacterias y de toxinas que podemos ingerir pues ese es eso el esófago no está hecho para recibir ácido y que si ese ácido por un esófago pues va a causar que se inflame y va a causar síntomas en la persona obesa pues tiene mayor probabilidad de tener reflujo con una persona en su peso tiene que ver con conducta obviamente las personas que tienen obesidad tienen unos hábitos alimenticios distintos a alguien que mantiene su peso ¿verdad? así que es una combinación de factores lo que contribuye a eso el historial o la zona que identificamos con reflujo usualmente los síntomas los que tienen síntomas clásicos son bien fáciles de identificar es el que te dice que tiene el dragón en el pecho que tiene mazón que tiene erutos frecuentes ¿verdad? que tiene sabor a ácido hay otros pacientes que pueden manifestar síntomas de síntomas lo que llamamos extraesofágicos de reflujo como asma recurrente, sinusitis, ronqueras ya esos son pacientes que son un poco difíciles de identificar porque no tienen los síntomas clásicos Bueno doctor este es un medio en el que nos leen y nos ven muchos pacientes pero también es un medio dirigido para profesionales de la salud me gustaría hacerles llegar a ellos ¿cuáles han sido los avances en cuanto a medicinas y tratamientos para las enfermedades gastrointestinales? yo te diría que de las enfermedades que te he mencionado la más que está en boga ahora o que tenemos que tenemos mejores herramientas para identificar y que no estábamos muy claros con el tratamiento reflujo es algo que es bastante conocido y que yo creo que para los demás médicos lo principal es identificar pacientes que tienen reflujo crónico pacientes que tienen reflujo por mucho tiempo están a riesgo de cáncer, de esófago y que no debieran estar tratándolos sin que tengan una evaluación probablemente de un especialista que esté seguro que no haya riesgo de cáncer que es el temor mayor de reflujo que es bien poco probable si puede ocurrir la otra condición es la esofagitis eutinofílica que son pacientes que tienen síntomas de difagia que se ahogan con frecuencia y si no lo pensamos, si no lo envías a un especialista que pueda identificarlo podría estar muchos años con problemas o con síntomas intermitentes el tratamiento no estaba muy claro, el tratamiento se usa usualmente bombas de esteroides que son las que usan los neumólogos, pero hay terapias que vienen nuevas que van a ser orales y que es una condición que mientras más la hemos identificado el reto de cómo tratarla pues ha crecido y creo que es importante población médica a partir de los gastroenterólogos que no ignoren síntomas como disfagia o dificultad para tragar porque puede haber algo mucho más que reflujo y sería pues importante evaluarlo para identificarlo Claro, bueno ya para finalizar hay un tema que no podemos obviar y es la pandemia, ¿no? El COVID-19, ¿qué incidencia puede tener en los pacientes con enfermedades gastrointestinales? Pues mira, quizás saliéndonos un poco de ese flujo y de disfagia yo creo que el mayor problema que nos ha causado la pandemia a los gastroenterólogos, a los pacientes que nosotros atendemos es haber postergado el acceso al cuidado médico de nosotros yo por ejemplo durante la pandemia la recomendación fue endoscópico ni de estófago ni de colon porque no estábamos seguros de cómo se contagia secreciones, se produce aerosol y comenzamos a hacer procedimientos de un gastroenterólogo yo te diría que nos llevamos dos días desde que se dio el último, el CDC dio el permiso a hacer los casos más cruciales y mi experiencia personal, ya yo vi personas con cáncer de colon en estas dos o tres semanas haciendo bien pocos estudios así que yo creo que el efecto más grande de la pandemia de COVID en los pacientes que yo cuido usualmente los pacientes con problemas gastrointestinales es haber postergado el acceso al cuidado muchos pacientes tienen miedo de ir a las oficinas todavía obviamente, no solo oficinas, de ir a un supermercado de ir a cualquier lugar y tienen que confiar en que la mayoría de los médicos estamos listos en nuestras oficinas para atenderlos y sería una pena que por ejemplo alguien se postergue a un diagnóstico temprano de alguna cosa que es remediable por tener miedo a exponerse la mayoría de las oficinas yo estoy seguro de mis colegas por lo menos en Puerto Rico hablamos todos, estamos haciendo o teniendo las medidas más estrictas que podemos y haciendo los procedimientos aunque siempre va a haber un riesgo pero un riesgo mínimo de contagio y es una pena que por un miedo a un contagio dejes de atenderte algo que pueda ser tratable Bueno doctor, muchísimas gracias por todo este aporte quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista No, nada, que sepan que estamos a la orden yo estoy a nombre fuerte de las fronterologas que tenemos aquí en Puerto Rico no dejen de visitarnos si tienen algún síntoma Bueno doctor, ya así finalizamos muchísimas gracias por su tiempo Gracias y buenas tardes Bien, así damos por finalizada una emisión más esperamos que haya sido de su total agrado y esperamos que nos sigan en nuestras plataformas digitales como arroa revista msp Los acompaño Diana Castañeda y hasta una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!